El Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Social, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, convocan al Encuentro Departamental de Jóvenes Potosinos, el objetivo, análisis ante Proyecto Ley Departamental de la Juventud, evento a realizarse los días 22 y 23 de octubre. Encuentro Departamental de Jóvenes Potosinos, inscríbete en oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, calle Huesislao Alba, número 72, o llamar al teléfono 622-2756.